Autoridades municipales y federales marcaron el arranque de la construcción de un parque lineal en la colonia Valle Real de la ciudad de Uruapan, con una inversión de dos millones y medio de pesos a través del programa de rescate de espacios públicos. Son acciones que beneficiarán de manera directa a 4.423 habitantes de dicho asentamiento, con gimnasio al aire libre, área de juegos infantiles, zonas verdes, canchas de usos múltiples, bebederos y andadores, entre otras áreas útiles para la sana convivencia social. Las obras son impulsadas de manera coordinada por los gobiernos municipal y federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario-Territorial Urbano, que aportan en partes iguales el total de la inversión. El banderazo de inicio de obra participaron el síndico municipal de Uruapan, Ignacio Benjamín Campos de Kiwa, la presidenta honoraria del DIF municipal, Gema del Río Ambriz, la coordinadora de la vertiente de espacios públicos y participación ciudadana de la Sedatu, Claudia Zucbello, el secretario del ayuntamiento, Genaro Campos García, y el presidente de la colonia Valle Real, Jorge Martín Diego Ruiz, entre otras personalidades.